Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Tras semanas de rumores y filtraciones, finalmente Xiaomi lanzó oficialmente en China su nueva familia de terminales premium, que están llamados a convertirse en una de las grandes alternativas a los gama alta más destacados del mercado en la actualidad, los Samsung Galaxy S23, Google Pixel 8 y iPhone 15. Los Xiaomi 14 y Xiaomi 14 Pro destacan por contar con pantallas LTPO a 120 Hz, el nuevo Qualcomm Snapdragon 8 generación 3 y un sistema de cámaras renovado firmado de nuevo por Leica. El Xiaomi 14 viene con una pantalla de 6.3 pulgadas y el 14 Pro ofrece una pantalla de 6.7 pulgadas, cada uno afirma tener un brillo máximo de 3.000 nits y ambas son pantallas LTPO con frecuencias de actualización adaptativas de 1 a 120 Hz. Tanto el Xiaomi 14 como el 14 Pro cuentan con una cámara principal de 50 megapíxeles de la marca Leica, una cámara con teleobjetivo equivalente a aproximadamente 3x o 75 milímetros y una cámara ultra ancha de 50 megapíxeles. Se envían con HyperOS, un nuevo sistema desarrollado por Xiaomi basado en Android. Está diseñado para ejecutarse en una variedad de dispositivos móviles informáticos, automotrices y domésticos. Se supone que reúne todos los dispositivos del ecosistema de Xiaomi para que funcionen más fácilmente entre sí, permitiéndole usar la cámara de su teléfono con su computadora o acceder a los datos móviles de su teléfono desde su tableta. La fácil compatibilidad entre dispositivos también ha sido un tema importante en la cumbre Snapdragon de este año, por lo que sin duda el chipset 8 generación 3 juega algún papel en eso. Y no sería un anuncio tecnológico de 2023 sin la inteligencia artificial en la mezcla. El 14 y el 14 Pro ejecutarán modelos básicos de inteligencia artificial en el dispositivo. Permite algunas cosas bastante sencillas como resumir páginas web y transcripciones de videoconferencias. Para más noticias de equipos, gadgets, redes sociales, videojuegos y tecnología en general, recuerda suscribirte a este canal. El botón está ahí abajo, es totalmente gratis. Y ya que estás por allí, también puedes dejar un comentario y darle me gusta a este video. Y para contenido mucho más especializado y de análisis, te invito a revisar nuestro servicio premium acá en YouTube. Yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta una próxima ocasión.